El que tiene moto nueva, celular que siempre suena Se cree el más popular, con amigos siempre está Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión, esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está ahí Y esa noche va a dormir, conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión, esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está ahí Y esa noche va a dormir, conmigo Te fuiste, no te importó nada, ni el amor que yo te brindaba Llorando, me dejaste solo, y abandonaste, me hiciste sufrir Pensaba solamente en ti, y tu decisión me tiene asustado Que se me hace difícil creer, que tú serás otra mujer No puede ser, no puede ser, no puede ser No, no Ay, 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 ay va Ay, ay, ese es el amor Ah, pisando por ti, ah Bailando, ah Bailando, ah Sexy Ah Ese tiene un cuerpecito, me parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el suelo me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Revena todo ese cuerpo, como fulebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, yes Mi chica bomba, move tu poquito más, move tu poquito más Mómate un poquito más, suavecito Mómate un poquito más, muemate un poquito más Mómate un poquito más, suavecito Bien, vamos Mómate un poquito más, mueve tu poquito más Suavecito Ah Ah Sí Dame tu sí Que si lo baila, la morena Lo baila el tíger, lo baila Zayna, Chico Rostre, Sintra Ah Sí Marco Juárez Mómate un plazo y despertó su balda de leones Ah Ah Pum 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 Pum